Pregoderos, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes Un servidor, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Y antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayudanos con ese like, comparte esta información Para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta nota Señores, hemos visto todos estos tipos de artimañas que están utilizando ahorita, pues los partidos Que pues ya sabemos que es a lo único que pueden recurrir A falta de argumentos, a falta de credibilidad, pues lo único que hacen es estar haciendo de las suyas Repartiendo despensas, haciendo coacción, o mejor dicho, tratando de comprar el voto de los ciudadanos Por eso, para que ustedes vean, les quiero dedicar el día de hoy estas palabras Que nuestros migrantes ahí en Estados Unidos nos hacen llegar Y la verdad es que mandan un mensaje muy importante ante estas próximas elecciones del 6 de junio Y para que vean que también ahí se cuenta con un gran apoyo, pues obviamente al presidente de la república Y por consecuente también al partido de Morena Sin embargo, no hay que dejarnos, también hemos visto el actuar de este árbitro Que se dice ser imparcial, pero a grandes rasgos hemos estado observando Que está decantando por un lado Yo creo que no hace falta estar numerando las cosas que han hecho recientemente Pero, pues señores, hay que estar muy abusados Estos mensajes que dieron el día de hoy nuestros migrantes ahí en Estados Unidos La verdad es que vale la pena viralizarlo Que todo mundo se entere de esto Escuchen ustedes, señores Me dirijo en esta mañana de domingo ya tarde Estamos aquí en el área de Yonker Y estamos mandando saludos a millones de mexicanos y mexicanas en México Que nos puedan ver por nada en las redes sociales Miren señores, yo voy a hablar sobre lo siguiente De que hoy en día, como dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Esto ya es ley ¿Qué es ley de la Cuarta Transformación? De que ya no se puede sobornar el voto Es un delito Para todos aquellos partidos que estuvieran acostumbrados como el PRI y el PAN Comprendo votos Ya sea por dinero O ya sea por despensas Hoy en día yo hago un llamado de miles y millones de mexicanos y mexicanas en territorio nacional Que no se dejen sobornar Y si en un momento dado Que sobornan Mira mi amigo, mira mi amiga Si no te queda más que recibir ese dinero, esa despensa Hay una cosa que tú puedes hacer No puedes vender tu dignidad por una despensa, por un dinero que te den ¿Por qué razón? Por la razón de que yo te voy a decir Que si recibiste ese dinero o esa despensa Cuando tú vayas a votar este 6 de junio Allí no hay problema Aunque te hayan sobornado Porque tú trabajas para los partidos del PAN o del PRI Y te hayas obligado a recibir ese dinero, esa despensa Hay una cosa que no te pueden obligar Tu conciencia de pensamiento Tu conciencia de dignidad Y como tú lo sabes Que tu conciencia de dignidad te hace pensar Que aunque tú te sobornaron Cuando tú vayas a votar este 6 de junio Allí nadie te ve Allí vas a recibir una boleta Allí tú vas a poder votar por el partido Por la persona que tú quieras Eso está claro Entonces, aunque te hayan sobornado Y tú recibiste ese soborno Este 6 de junio Cuando tú vayas a la casilla a votar Vota por el partido de Morena Allí no hay ningún problema Porque ahí no te está viendo el que te sobornó El que te dio la despensa o el dinero Tú vota Morena Y nadie te puede acusar de traidor Puesto que los que realmente son traidores Y los pueden llevar a juicio Son aquellos Que te sobornaron y te dieron un dinero Es más Si a ti te dieron un dinero O te dieron una despensa Y tú puedes grabar eso Grábalo en un secreta mente Y tienes una concrubancia Porque el que va a ir al delito a pagar No eres tú Es el que te sobornó Y te dio el dinero Ya sea del partido O la persona que te lo haya dado Pero tú tienes una evidencia Que a ti no te va a pasar nada Puesto que de una u otra manera Te obligaron A que Recibieras ese dinero A esa despensa Porque tú trabajabas Con ese partido político Por lo tanto Por eso yo te Te recuerdo Que este 6 de junio A pesar de que te han sobornado Vota por el partido de Morena Y así es que tú No tienes ningún problema Ni con tu patrón Ni con el partido Que supuestamente te sobornó Ese es mi consejo Que yo te doy como mexicano Porque yo tengo experiencia Desde la época De Gustavo Díaz Ordaz En 1964 Cuando él era gobierno Y acuérdense Jóvenes Señoritas Esos gobiernos Siempre han sido Opresores Al sistema educativo Por eso debemos de votar Masivamente por el partido de Morena Para que tengamos Mayoría Mayoría para beneficios De todos los Conciudadanos Tanto jóvenes Niños Como ancianos Así es que no te dejes Sobornar Y si te sobornan No importa Vota por Morena Porque ese es el partido De la esperanza Sí De la esperanza De la esperanza ¿Para qué? Para que tengamos Mejores beneficios Educativos Y hospitales En beneficio De lo que Eso nos puede beneficiar Como adultos Como mayores Y todos Lo que el gobierno Está haciendo a favor De esta corte de transformación Así es que Denuncia A los sobornos Que pueda haber En cualquier lugar Ahora que Tanto el PRI Como el PAN Están haciendo Esta clase de sobornos Así es que Mi llamado es A votar masivamente Por Morena Este 6 de junio No se te olviden ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la reforma De transformación! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva la presidencia! ¡Adiós! Es pues Efectivamente Como dijo aquí Nuestro ciudadano Nuestro compatriota Pues hay que ser Inteligentes Pregoneros Obviamente Pues hemos visto Como estos Partidos políticos Pues se las hacen Tratando de comprar El voto De diversas maneras Sin embargo Pues señores Vamos a devolvérselas Total ese dinero Que ellos están utilizando Para hacer este tipo De campaña sucia Pues es dinero De nuestros impuestos Obviamente De las prerrogativas Que ellos adquieren Para hacer sus campañas Pero en sí Dinero De la ciudadanía Entonces Recibe la mercancía Recibe Pues ese juego sucio Que están haciendo Pero a la hora de votar Pues vamos a darle Ahora sí que Una bofetada Con guante blanco Y votar por realmente Lo que queremos Que es un verdadero cambio Una cuarta transformación Un voto masivo Por Morena De igual forma Aquí la señorita Como les voy a mostrar A continuación Pues dio también Un mensaje Muy importante También Para todos los migrantes Que se encuentran En diversos puntos Escuchen ustedes Sí Buenas tardes A todos Compañeros de Morena De aquí De la ciudad De Young Girls Yo también soy Una ciudadana Seguidora de Morena Estoy apoyando Fielmente A todo lo que da A todos mis familiares En México Conocidos Como yo Con los impuestos Les digo A mis clientes Que también Voten por Morena Y que pasen la voz En los familiares De allá De la ciudad De México Nosotros aquí Vamos a promover Lo de la Este Tarjeta para votar La credencial para votar Como buenos ciudadanos mexicanos Porque seguramente Muchos de nosotros No tienen la Este Credencial para votar Por parte del INE Nos urge tener Para que en el 2022 Cuando se Nos pida El presidente Andrés Manuel Nos pida Una reelección De los otros Tres años que faltan Pues votemos por él Además de que También Aquí en la ciudad De Yorkers Tenemos más ganas Con todos Y este Y yo estoy Para servir En todo lo que Se puede aquí En nuestro Yorkers Y nosotros Los mexicanos Que hagamos presencia Sugiero que se tome Una foto Nos tomemos Todos una foto Se le mande Como testimonio Al señor Tres Manuel López Obrador Nuestro presidente Honorable presidente Sugiero que se le tome Una foto Y que pueda Ver que aquí En Yorkers Nos estamos moviendo Junto con Brooklyn Queens Todos Porque somos hermanos Todos Hemos colaborado De nuestro México Y nuestro presidente López Obrador Que ha Hachos Ha luchado Por un cambio En la humanidad De México Y de todos Los sistemas Que Dios bendiga Que Dios bendiga México Que Dios bendiga México Viva México Viva Viva Junkers Que viva Pues ahí pudimos Escuchar estos dos Mensajes fuertes Contundentes Yo creo que Muy importante Sobre todo Ahorita que ya se acerca Ya estamos Muy cerca Del 6 de junio En estas elecciones Las más grandes de México En donde pues obviamente Se necesita todo el apoyo A Morena Y obviamente para Poder ayudar también Al presidente Andrés Manuel López Obrador Muy buen cierre Que hizo La señora Donde pudimos Ver como explicó Tanto la estatua de la libertad Como el ángel De la independencia Y sobre todo La postal De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Que como sabemos Muy Muy tenaz En su lucha Y hasta ahorita Sigue todavía Ahora sí que luchando Contra estos partidos U personajes Que sabemos Que no quieren seguir Perdiendo sus intereses La verdad La labor que ha hecho El presidente Hasta el día de hoy Pues no es poca Todos los días Tiene que estar Ahora sí que Librando Todos estos ataques Pero como ya es costumbre De él De pie Y fuerte Va a seguir Y como comenta ahí La compatriota También ahí se necesita El apoyo De los migrantes Para ese 2022 Que obviamente También Va a venir muy fuerte Y también necesitamos Respaldar al presidente Porque él Es una persona Que cumple su palabra Y obviamente Va a pedir la revocación Del mandato Y obviamente Nosotros Vamos a volver a votar Para que él Sigue estando ahí Como presidente Va a seguir Hasta terminar su gestión Pero bueno Espero que la información Haya sido de su agrado Si es así Por favor Ayúdanos con ese like Comparte esta información Para que pueda llegar Más gente Y se enteren De esta información Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!